Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. A ti y a todos tus oyentes. Bueno, la pregunta del millón. En las redes sociales todo el mundo comparaba el asesinato de Carlos Otelo con el atentado de Vidal Cuadras. Lo cierto es que es muy arriesgado llegar a esos términos, porque no sabemos lo que hay detrás del atentado de Vidal Cuadras. Pero lo que sí nos llama la atención es que surja hoy el atentado justo cuando sale el pacto entre el Partido Socialista y Junts. Bueno, vamos a ver. Aquí es que nos movemos ciertamente en ámbitos todavía de especulación. Pero hay cosas muy sospechosas. La primera es que Alejo Vidal Cuadras justo antes de sufrir atentado había puesto un tuit censurando precisamente el acuerdo del Partido Socialista con Junts. Por otro lado, tenemos también los antecedentes históricos del Partido Socialista, los crímenes políticos selectivos. Es un partido que desde su origen, como Pablo Iglesias ya señalaba a Maura como presidente del gobierno. Por otro lado, la prensa de la extrema izquierda, como la sexta y otra prensa de esa naturaleza, en principio empezaron con sus cortinas de humo. Que si había sido un atraco, que si era un ajuste de cuentas, como si el señor Alejo Vidal Cuadras fuera un camello o un narcotraficante, desviando la atención. Y luego la última, la teoría de Irán, que a mí, sinceramente, me parece un poquito, sí que muy arriesgada. Gida por los pelos, ¿no? Sí, porque además es que decían que en la mesa de operaciones Alejo Vidal Cuadras estaba diciendo a grito en vivo que había sido Irán, cuando un hombre a que le ha atravesado la cara una bala y no creo que esté para hablar mucho. Pero, claro, aquí realmente también hay que tener presente que ahora mismo España es en el nivel casi máximo de seguridad antiterrorista. Parece que el señor Marlaska tiene todos sus esfuerzos en reprimir lo que sucede en Ferraz, ¿no? Y en cualquier caso, que haya dos sicarios que hayan actuado en pleno barrio de Salamanca con una moto de alta cilindrada, se hayan atravesado Madrid, se hayan llegado a Fuenlabrada, le hayan prendido fuego a la moto, vamos a ver, o sea, ahora mismo, ¿qué pasa? Que no hay cámaras con el señor Conde Pompidio, enseguida les culparon la justicia, a ver en manos de quién va a caer este procedimiento o qué sección de la policía lo está investigando, ¿no? Pero a mí, sinceramente, con lo que está pasando, que una persona que ha sido exvicepresidente del Parlamento Europeo, alto cargo del PP, la defensa de la españolidad que ha ejercido este hombre hasta que el PP le defenestró en Cataluña, le hayan pegado un tiro en la cara cuando salía con su mujer, vamos a ver, es que esto, ya nos vamos al Chicago años 30, o sea, es que esto está absolutamente desmadrado, es decir, parece que la teoría de los sicarios, ¿vale? De acuerdo, muy bien, han sido los sicarios, pero ¿quién ha pagado a esos sicarios? ¿Han sido los indepes catalanes que están prófugos de la justicia? Es decir, hay muchas preguntas que plantearán esos servicios secretos de otros países que quieren desestabilizar nuestra nación con un magnicidio de esta naturaleza. ¿Cuál es el papel del de Marlaska? ¿Ha dado alguna aclaración? ¿Ha dado una rueda de prensa? Todos parece que se ponen muy en Twitter ahora a llorar, qué pobrecito que la apoyamos, cuando esa situación de crispación nos han señalado como reaccionarios. Entonces, claro, toda esa violencia política al final produce un cóctel explosivo. Afortunadamente parece que no, gracias a Dios, no ha fallecido, pero no deja de ser un tiro en la cara y además el método típico de la ETA. Dos motoristas encapuchazo con casco y uno con una pistola de 9.000 metros dispara a la cara. Vamos a ver, eso lo hemos vivido en España durante muchos tiempos. Dicen que el asesino, o sea, el presunto terrorista es uno, es de origen francés y que fue detenido en un control cerca de Moncloa, que dejaron pasar, y que era una persona con muchos antecedentes perales, es lo que están contando. Pues sí, la verdad es que a mí me da mucho miedo porque, sinceramente, creo que las cloacas del Estado están cocinando algo y cuando cocina algo no es nada para nuestra nación, no es nada bueno para nuestra nación. Parece mentira que no sea capaz este Estado, que está a nivel, ya vamos a decir, de lucha antiterrorista máxima, sea incapaz de dar una solución, una respuesta creíble. Más allá de las típicas fakes y bulos de medios de las que me queda, que hablaban de atraco o de ajuste de cuentas, o de que ha sido Irán y todo el mundo que ha sido Irán, vamos. O sea, y también puede haber sido Putin, ¿por qué no Putin? A lo mejor es Putin el que está ahí, o sea, y verdaderamente no tiene ningún sentido. Esto es una cuestión, yo creo que eminentemente doméstica, o desestabilización por parte de naciones, que las tenemos muy cerca y no miro a nadie, pero que ya han intervenido en otros casos y que buscan máxima crispación, división interna y enfrentamiento civil, que es lo que parece que nos conduce tanto por el gobierno como por determinadas reacciones. No, 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 no.